Vamos a aventarnos este correo que traemos Ya estamos estrenando El correo de la Barbie Y dice a ver pariente denme Se oyen rumores por ahí Que según me andan buscando Por mis negocios prohibidos Y porque soy muy dragado Es que para este negocio Tienes que ser aventado Por Apodo soy la Barbie Por los contras muy temido Y por allá en Sinaloa Por los jefes soy muy querido Es que traigo la camisa Bien puesta y también al tiro Estoy muy agradecido También me siento orgulloso De ser parte del cartel Más grande y más poderoso Culiacán estoy contigo Siempre lo digo gustoso Apreciado por el mayor Por el mochomo y el chapo Arturo Beltrán lo quiere Como si fuera su hijo Cinco siete mi plebada Venga me listo el comando Lo conocen por el tigre Por la muñeca y muñeco Hombre de muchos apodos También de mucho cerebro Pero pa' que nos enreden Barbie díganme primero Para la mafia valor Para la mafia valor Para el enemigo balazos Para el cerebro es el negocio Para las mujeres mis brazos El costal El costal pa' los billetes Colombia pa' el polvo blanco Apreciado por el mayor Por el mochomo y el chapo Arturo Beltrán lo quiere Como si fuera su hijo Cinco siete mi plebada Ténganme listo el comando Ahí está ahí Ahí más o menos